Hace muy poquito presentamos los carnavales provinciales, donde van a... creo que hay 20 localidades que tienen carnavales. Nosotros somos una de ellas, digamos. Nuestros carnavales van a comenzar el 14 de febrero, 14, 15, 21 y 22. Cuatro jornadas que van a comenzar. Tratamos de que sea puntual a las 20, 30 horas, para no irnos más allá de las 2, de las 3 de la mañana y sea una jornada tan pesada. La gente viene con familias enteras, los chicos se duermen en brazos. Así que, bueno, queremos hacer eso puntuales. La entrada va a ser absolutamente libre y gratuita, pero este año vamos a añadir comodidades especiales, como ser tribunas, que van a valer 50 pesos per cápita, los menores de 5 años no van a pagar. Y también vamos a agregarle unos camarotes al estilo de encarnación. Esa es una propuesta nueva, que nuestra dirección de planificación municipal se ha esmerado en unos diseños magníficos. Los vamos a llamar espacios, no camarotes, y vamos a tener esos espacios o camarotes destinados a cámaras empresariales, a empresas que quieran comprar para sus clientes o para sus empleados, por ejemplo, al mismo estilo que se curte, por ejemplo, en encarnación, en Gualeguaychú. Vamos a tener espacios para discapacitados, ellos van a tener el costo absolutamente gratis, sin pagar detrás, digamos. Todo para brindarle una mayor comodidad al público que venga a ver esas noches, más allá de que puede venir con su reposera, su ciña o ver el transcurso de los cursos, paradito en el lugar que elija. Se va a concentrar todo en la costanera en esta oportunidad. Exactamente. Las mismas comparsas han decidido y nos han pedido, y hemos coincidido en eso, digamos, que la costanera es el lugar medio ícono, por excelencia, para este tipo de cosas. La estudiantina lo es. En los barrios quizás achica un poco más el tema y el público se acota a la barriada cercana. El del centro, por así llamarlo, el de las cuatro avenidas. Nosotros también somos un barrio. Villa Salita es un barrio y es del centro. Villa Orquiza es un barrio y es del centro. El Parro Mano es un barrio y es del centro. Pero es poca la gente que va de repente a Villa Cabello, o a Tienbe Miní, o a Tienbe Guazú, para ver un curso. Entonces, para que no quede acotado a esos espacios, es que la costanera nos parece el lugar donde los barrios, absolutamente todos, se concentran, aunque parezca un espacio del centro. ¿Por qué es Carnavales del Río? Por ponerlo en nombre y por querer mirar al río. Estamos muy pegados al río. Hemos recuperado el río desde hace varios años. Y bueno, casi también un juego de palabras. El Carnaval del Río es nuestro río Paraná. Pensá en Río de Janeiro. Tiene las mismas plumas, las mismas lentejuelas que es el río, al que no tratamos de imitar. En todo caso, tratamos de conservar el espíritu que vienen manejando las comparsas de los barrios, que tiene por ahí esa imagen, la misma que de Canación, la misma que de Guereguichú, cualquier otro canal de corriente, digamos. Una imagen fuerte de la impronta, de cómo va vestida la pasista, cómo toca la batucada, etc. Nosotros le vamos a añadir grupos artísticos y culturales. Van a desfilar como si fuera una comparsa más, por ejemplo, los grillitos sinfónicos, los grillos rock, masa crítica con sus bicicletas, generando conciencia ciudadana, el barrio folclórico del Parque del Conocimiento, el grupo late, que hace percusión con sus cuerpos y objetos de reciclado. El trencito chucuchuco va a invitar a los niños que suban disfrazados o como quieran a dar una pasada, como si fuera una comparsa más también. Y también saben ustedes que Posadeña Linda es la canción oficial de Posadas. Posadeña Linda, a través de su letra, ha dado contenido a todo lo que sería la gráfica institucional. La flor del Murucuyá es el ícono de la Municipalidad de Posadas en la gestión del halo estelato. Y el Posadeña Linda, pequeña flor, bueno, Posadas Linda, de nuevo. Nuestra carroza oficial, que va a ser la única, es una gran flor de Murucuyá que va a llevar en una pasada a todas las reinas. Ninguna comparsa puede acceder a una carroza. Entonces, para ellas es muy importante tener una carroza. Es casi un lucimiento personal y bien que se lo merecen. Ellos no lo pueden hacer, lo hacemos desde la Muni este año. Y en esa misma carroza, todas las noches, un grupo diferente va a tocar una versión diferente de Posadeña Linda. En versión folclórica una noche, en versión rockera otra noche, en versión candome otra noche y en versión trap otra noche. Cuatro versiones de la misma canción para contar lo mismo para distintos tipos de oídos, distintos tipos de gustos, distintos tipos de ramas.